Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a jugar con las armas de... ¿Cómo se llama el mapa, tío? Madre mía, qué fail, chaval. Las armas del Coliseo, joder. Se me ha ido la cabeza por un segundo, ¿vale? No pasa nada, tranquilos, ¿vale? Que he vuelto. El caso, vamos a jugar, chicos, con las armas del Coliseo, ¿vale? Se me ocurrió el otro día jugando en el Coliseo y dije, voy a hacer un vídeo sobre esto. Y bueno, pues vamos allá. Atentos. Lo que he tenido que hacer es lo siguiente, ¿vale? Porque no me acordaba ni qué armas habían en el Coliseo, ¿vale? Si veis la miniatura del vídeo, veréis que he puesto las estatuas y las estatuas del Coliseo tienen las armas con las que yo voy a jugar, ¿vale? Entonces he tenido que grabar fuera de cámaras, enfocarme a las cámaras, o sea, a los muñecos, ¿vale? A las estatuas, para ver las armas que tienen y encima para poder hacer la miniatura. O sea, un lío, ¿vale? Total. Pero bueno, aquí las tengo. Vamos a jugar, chicos, con estas armas que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Con esta no, ya os lo digo yo, porque esta no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente... Yo cuando voy a jugar con armas como, por ejemplo, de alguna serie o algo, siempre lo que hago es volver a las armas antiguas aquí para que la gente sepa que no voy a utilizar ni francotiradores en este vídeo, ni voy a utilizar armas principales, ¿vale? Ni voy a utilizar pistolas. Solo voy a utilizar las armas que veis en pantalla más... Chetadas, que no son tan chetadas en verdad, pero bueno. Que sería esta, que es una de las que tiene la estatua, ¿vale? Luego el libro, que este libro no es, pero es el de las abejas, y el de las abejas ya no existe, pero bueno. Vamos a hacer como que no ha ocurrido, ¿vale, chicos? Luego tenemos esta vara de aquí, que a mí me encantaba. Yo mataba muchísimo con esto antiguamente, pero ahora ya, pues, seguramente no. Así que venga, vamos a darle cañita, chicos. Básicamente, vamos a irnos al coliseo y vamos a jugar con las armas de los gladiadores del coliseo, ¿vale, chicos? Ahí estáis. ¿Veis? Ah, y me falta una espada. Esa espada no existe. Yo no la tengo, ¿vale? Al menos yo no la tengo, ¿vale? Si no la tengo... ¡Uy! ¡Qué guapa es la skin, tío! De ese chaval. Bueno, pues el caso. Vamos a darle cañita y a jugar aquí con las armas del coliseo. Eso sí, chicos, digo una cosa. Que yo... ¡Uy, lanza corazónis! ¿Qué dices? Que yo vaya a jugar con las armas del coliseo no quiere decir... ¡Uy, qué guapa está esta arma, tío! No quiere decir, chicos, que no vaya a utilizar objetos, ¿eh? Yo voy a utilizar objetos. Eso, vamos, segurísimo. Este bug de que se desaparezca... De que desaparezca la arma, tío, cuando estás disparando es súper gracioso, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Pero bueno, el caso es muy raro, ¿vale? No sé, chicos, me apetecía hacer esto. Voy a probar armas muy antiguas con las que ya no juego nunca, como por ejemplo esta, que tantísimo me gustaba, ¿vale? Y que ahora tiene menos potencia, es normal. Pasan el tiempo y las armas van quedando un poquito regulares. Fijaos, ¿veis aquello de allá? Pues esa es la arma que tengo yo ahora mismo. No sé, tío, me mola. Jugar con armas de los mapas, estaría guay. Decidme dónde hay más armas de mapas, ¿vale, chicos? O sea, no creo que hayan más, ¿no? En dispara... En la fiesta del cuchillo hay dos dragones. Eso no son estatuas, así que son dos dragones. Ahí no puedo hacer nada, ¿vale? Pero ¿no habrá algún mapa más donde llegan armas? ¿En plan de fondo? No, no creo, no creo. Este es el Coliseo, creo que es uno de los mapas en los que aparece eso. Pero bueno, la verdad es que este martillo molaba muchísimo, tío. Era guay. Y por cierto, lanza... No, no, no lanza corazones. Es que al principio, cuando he disparado con él, pensaba que disparaba corazones, tío, pero no. Pues nada, aquí estamos. ¿Me van a reventar mucho? Sí. Porque estas armas que tengo, chicos, aparte de que yo no juego nunca con ellas, son súper complicadas. No matan ni a la primera, pero ni de suerte. Ni siquiera esta, que tiene 65 de daño, ¿eh? Alucinante. Chicos, ¿podemos confirmar que las armas de los gladiadores del Coliseo son súper complicadas para jugar en este mapa? O sea, eso de que te las pongan de fondo es en plan por adorno. No es para que la gente diga, ostras, a lo mejor con estas armas en el Coliseo somos los mejores. No. No somos los mejores, no. Simplemente es de adorno, en plan, ¿qué armas les ponemos en los brazos a esta peña? Pues vamos a ponerle esto de aquí y nos quedamos tan tranquilos. Pero bueno, chicos, simplemente es por eso, ¿vale? No está mal. Pero es gracioso volver a jugar con estas armas. Igual el vídeo no dura mucho, ¿sabéis por qué? Os lo voy a decir, ¿vale? Igual el vídeo no dura mucho porque me estoy cabreando. Es decir, me estoy cansando. Estas armas no son tan... Son muy complicadas de utilizar, tío, porque no hacen tanto daño, ¿entendéis? O sea, es un poco fuerte para mí. Pero bueno, vamos a darle aquí martillazos a la peña. Al menos no estoy quedando en última posición, ¿no? No está mal, tío. No estoy quedando en última, que es lo importante, ¿no? Bueno, en realidad lo importante es divertirse, pero ya me entendéis. Esta arma sí que podría llegar a hacer algo, tío, pero es rara. Hay una nueva, ¿no? Que es más poderosa que esta. De hecho, esa nueva que hay, chicos, todavía no la he tenido al canal. Hay una que es de color verde, que todavía no la tengo en el canal. Tengo que hacer la review, ¿vale? Voy a hacer la review. Como siempre hago la review de todas. Así que, bueno, chicos, deciros también una cosita, ¿vale? De lo de siempre. Si estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos al canal, suscribiros y activar la campanita, que es muy importante, ¿vale? Yo os lo agradeceré un montón. Y así, los primeros que lleguen al vídeo, cuando activen la campana, yo les saludo en el vídeo, o sea, les comento, les doy corazones y todo eso, tío. O sea, ya hablo con vosotros. O sea, no es broma, ¿eh? A veces me tiro como una hora contestando mensajes de los vídeos. Así que, imaginaos, me estoy quitando tiempo de jugar al The Division por vosotros. Así que, activad la campanita, por favor. Vale, pues, no sé, chicos. No es tan guay. ¿Qué queréis que os diga? O sea, las armas de los... A ver, la idea es graciosa, ¿vale? Estoy jugando con un suscriptor, creo. La idea es graciosa. De hecho, ese suscriptor ha puesto una carita rara como diciendo, ¿qué está haciendo el Enrique jugando con esas armas? Es que me conocéis muchísimo, ¿vale? Me conoce la gente, enseguida sabe lo que estoy grabando en el momento exacto. Y ahora mismo, este chaval estará viendo que estoy jugando con el libro este raro, con la maza esta de hace dos años de juego, y con este martillo, que es de incluso cuando salió el juego por primera vez, el Astore, y le estará diciendo al suscriptor, ¿qué hace Enrique, tío? Es que es normal, tío. Es normal, pues, no sé, estoy jugando con las armas de los gladiadores, tío. Ya está. No hago nada más. Mira el dragoncito, qué chulo, tío. Así que, bueno, aquí estamos. Estará flipando, estará diciéndote, tío. ¿Está vuelto loco? ¿Qué está pasando? Pues sí, me he vuelto loco. Yo pensé que iba a ser más épico esto, pero es que es muy raro, tío. Hombre, el martillo este revienta, ¿eh? Pese a ser un... un arma súper antigua, yo he matado gente con esto ahora mismo y eso me está asustando, ¿eh? No sé cómo está el juego ahora mismo actualmente, pero me está asustando. ¡Ey! Que se buguea. Tío, se buguea mucho, ¿eh? Se buguea el mapa, el arma, cuando tienes el jetpack activado. Seguramente eso lo reparen enseguida, chicos. Tú, tranquilos, que no pasa nada. Ojalá fueran todos los fallos cositas así, que no importan mucho. Si fueran todos los fallos cosas así, pues no pasaría nada. Aunque bueno. A ver. Joder, pues estoy jugando bien, tío. Me estoy descojonando. ¿Qué me descojono? Como quede en primera posición con las armas de los gladiadores, yo creo que yo alucinaría en colores. Es decir, no me lo creería, ¿vale? No, 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 no puede ser de hecho. No va a ocurrir, ¿vale? Pero es un por si acaso. Imaginaos que ocurre. No va a ocurrir. Pero imaginaos. ¿No sería como lo más fuerte que habéis visto en vuestra vida? Yo lo voy a intentar, ¿eh? Pero se me da muy mal, tío. Eso es muy complicado. Pero yo lo voy a intentar. No va a ocurrir, pero lo intento, ¿vale, chicos? Tranquilos. Por intentarlo no va a quedar. O sea, intentarlo está ahí. Eso está claro. Vale, perfecto. Me han reventado. Tiene el arma esa, que es una espada normal. Esa arma es buenísima, chaval. A mí no me gusta, pero es buenísima. Compañero, quédate quieto. Quédate quieto, tío. Me cago en todo. Vale, estoy muy concentrado, ¿vale, chicos? Si veis que estoy haciendo cosas raras o me callo la boca mucho es que estoy concentrado, ¿vale? Porque ahora que veo que podría llegar... Un saludo para Alan, que está jugando con nosotros. Ahora que veo que podríamos llegar en primera posición, aunque no creo, pues me entran ganas de llegar, tío. Me entran ganas de jugar. A ver, a ver, a ver. No. Es muy complicado, chicos. Es súper complicado, ¿vale? Yo lo intento, pero esto no es posible. Venga, 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 venga. Matamos, matamos, matamos. Tío, me matan, chaval, con la mascota esa. Y con más cosas. Están lanzando bombas nucleares. Ya voy en cuarta posición. Vale, era obvio que no iba a durar mucho tiempo en la primera posición, chicos. Era obvio, ¿vale? O sea, yo cuando he visto la primera posición he dicho sí, claro, Enrique. Tú flipas. Es muy complicado, chicos. Se puede conseguir, ¿eh? Pero se puede conseguir como todo el mundo sabe. Haciendo lo que yo no hago nunca. Porque no miento a la gente. Que es jugando esta partida que estoy jugando. Ahora, como no he quedado en primera posición, paro el vídeo, vuelvo a jugar, vuelvo a grabar y gano la partida después de cinco veces intentándolo y digo, ¡Ey! Pues yo he quedado en primera posición. Sí, sí, sí. Sigue soñando. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, no. No sé si me explico, chicos. Yo juego de una vez. No hago nada más. Juego y si sale bien, sale bien. Si sale mal, sale mal. Punto. Es, no sé, básicamente es como el... No intento... Porque yo si quisiera hacer eso lo haría, ¿sabéis? De hecho, si lo hago, si lo intento hacer lo hago y gano, ¿eh? Pero ¿y qué más da ganar, tío? O sea, ya ves tú. Qué misterio más grande. Gano la partida y ya está, ya ves tú. Bueno, se puede, pero es complicado, tío. También te tendré que tocar gente un poco irregular, ¿eh? Porque aquí la gente juega... O sea, con un poquito mal que jueguen ya revientan más. Chavales, el chaval ese tiene la escopeta metralleta, esa es muy buena, tío. Me encanta. Así que... Es muy complicado, chicos. Pero espero que al menos os haya entretenido el vídeo, que os haya gustado. Es la idea que tenía. Esto tenía que estar en el canal porque es una idea que no sé cómo no se me ha ocurrido antes. Y pues nada. Básicamente, ahí estamos. Las armas del coliseo, tío. No sé por qué las ponen ahí arriba. Es por adorno. Porque no son las mejores. A lo mejor... Me voy a callar la boca, chicos. Porque a lo mejor estas armas sí que son buenísimas a un nivel bajo. Eso es cierto. De hecho, seguramente sí. Y también es cierto que seguramente son buenas cuando el juego era más antiguo, ¿vale? Así que entiendo por qué las ponen. Seguramente esta arma... De hecho, esta arma era buenísima. Tenéis vídeos en el canal, ¿vale? Donde yo juego con esta arma y reviviendo un montón en el mapa de las Islas del Cielo, ¿vale? También tenéis vídeos con esto, ¿vale? También lo he subido al canal, he hecho la review. Y creo que reventaba más que ahora. Así que imaginaos, ¿vale? Pero ya va pasando el tiempo, las actualizaciones y va bajando las armas de nivel, chicos. Es normal, ¿vale? Algunas no, ¿eh? Como por ejemplo, mira. En algunas armas les dan más protagonismo y las aumentan. Por ejemplo, fijaos que este cañón de aquí está entre los buenos, ¿eh? Fijaos que tiene 65 de daño, ¿eh? Y está entre los últimos de aquí abajo más o menos. Alucinante. O esto de aquí. Que era como el primer arma del juego, tío. O sea, yo recuerdo que cuando jugué a este juego no era el primer arma del juego, ¿vale? Pero cuando yo jugué esta arma estaba en el cofre. La podías conseguir en el cofre. Qué recuerdos, tío. Qué tiempos aquellos. Cuando te regalaban un arma en un cofre, tío. Eso no pasa ahora ni de suerte, ¿eh? Estas que ponen un arma nueva tan divertida como esta y tan buena como esta en un cofre, tío. En un cofre de aquí, ¿eh? Del lobby. Quiero decir del lobby, ¿eh, chicos? Ni de suerte. Pero bueno, son los tiempos que corren y punto. Así que nada, chicos. Lo que decía, que algunas armas antiguas las han modernizado como el tiburón. Que dice la gente que es muy buena y la voy a volver a probar en un vídeo. Os traeré un vídeo con el tiburón, chicos. Para ver qué le pasa a esto. Sigue estando bugueado. Porque yo no he utilizado el bugue, ¿eh? Yo solo lo he utilizado para hacer un vídeo. Para mostraros el vídeo. No me he vuelto a aprovechar de él porque lo veo un poco de tontería. A ver... No, efectivamente. Lo han reparado. Han tardado un día en repararlo. Perfecto. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.